Muy delicadas, de rezago, de pobreza y pobreza extrema, y mucha gente necesitada de atención médica. Y te puedo hablar que desde niños chiquitos hasta gente de la tercera edad. Entonces, gente que no tiene ni seguro popular, ni seguro, ni IMSS, ni este, ni nada. Y no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que vengo yo a hacer con esta reunión? Hacer un cuente para que esta gente de escasos recursos y que de veras tienen situaciones muy difíciles con la salud, puedan ser atendidas. Se les abran las puertas, sí, y puedan ser atendidas aquí en el hospital regional. Por eso tuve esta reunión. Para abogar por esta gente que no tiene recursos y que necesita una atención urgentísima. ¿Qué tipo de atención es la más recurrente? Enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando... Mira, yo, el niño, el niño que me está pidiendo ayuda, tiene problemas de espalda. Tiene una desviación de espalda y tiene que ser atendido porque no pone camino. Ok. Esta es una atención urgente. Es un niño de 8 años. El tema... Es muy triste, pero en todos los centros, casi en todos los centros no puedo generalizar porque hay uno que no, que es muy bien atendido, sí. Pero la mayoría, la mayoría, sí, no está bien atendido. Nada más atienden unas cuantas horas. Son pasantes y hay desabasto de medicamentos. No se puede enfermar la gente de sábado, domingo, no se puede enfermar la gente. Si le pica un alacán, se muere la gente. No hay medicamentos. Y en los centros de salud, puro paracetamol, no me digas, no me digas. Es una vergüenza. Y es muy triste que la gente de las comunidades, la gente más pobre, no tenga acceso a la salud digna. En el tema de la respuesta, ¿qué respuesta le dio el director? Que las puertas están abiertas, que va a atender a las personas, que si yo me encuentre, que esté en situación económica, sí, muy lamentable, que les va a abrir la puerta y que los va a atender, como debe de ser. Por otra pregunta, ¿le ya terminó su gira de agradecimientos? Todavía no, aún no. Me falta el municipio de Villa de Álvarez y el municipio de Colima. El próximo fin de semana hago en el municipio de Colima, el agradecimiento. Ok, y en el tema de la apertura de sus casas de gestión, ¿cómo va en ese tema? Las voy a inaugurar, ya lo que es Comala, lo que es Cuauhtémoc y lo que es Coquimatlán, la primera semana del mes de octubre serán inauguradas. Y ahí va a haber asesoría jurídica, atención médica, atención psicológica, asesoría agrícola, cursos, cursos de historia. ¿Por qué? Porque quiero el rescate de las tradiciones, ¿sí? Y quiero el rescate de los valores. Entonces, nos vamos a enfocar mucho a ello. Y las puertas de las casas de gestión van a estar abiertas para todo quien quiera. Y además, ahí también se van a promover los programas sociales que el próximo presidente va a echar a dar. ¿Qué son? El apoyo a la tercera edad, apoyo a todos los estudiantes, desde el chiquito hasta el universitario, ¿sí? Y el apoyo a los jóvenes construyendo el futuro. Es decir, estos jóvenes que no tienen trabajo con este nuevo gobierno van a tener la posibilidad de tener un primer trabajo capacitación. ¿Se estima que tenga algún horario en particular o qué días habrá apertura de estas casas de gestión? Las casas de gestión van a estar abiertas de lunes a viernes, ¿sí? En la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Porque la siguiente parte, todo el personal se va a trabajo de campo. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista? No, estas casas de gestión las recibiré cariñosamente y esa será su casa también. Bueno, gracias.